...en las primeras indagatorias de este crimen. Sin embargo, cuando solicité copias de la carpeta de investigación, esto, después de haber participado en el primer mes de protesta realizada en esta misma plaza, en este mismo espacio, contra la impunidad ante la muerte de mi hermana, decidieron negarme la calidad de los derechos inherentes a ofendida en este caso. El litigio, sin embargo, continúa. Mis abogados respondieron el pasado 4 de septiembre que la argumentación de la Fiscalía es deficiente e inconstitucional. La Fiscalía esgrime que a mi hermana, víctima de homicidio, le sobreviven dos descendientes, los cuales, los que se consideran como ofendidos únicamente, según el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a este argumento, mis abogados y yo enfatizamos que la autoridad responsable no adjunta ningún documento o comparecencia donde se represente o donde se respalde que mis sobrinos estén ejerciendo sus derechos, que soliciten información del desarrollo de la investigación, que ofrezca datos o elementos de prueba o que haya nombrado algún asesor jurídico. Y hacemos ver que, por el momento, mis queridos sobrinos, no están en condiciones emocionales para ejercer sus derechos de ofendidos. Ellos están ahorita muy dolidos también. Además, argumentamos que el derecho a la búsqueda de justicia de familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no puede ser limitado, excluyente ni interpretado de forma restrictiva.